Petro ordena bajar el tono contra guerrillas que allanaron camino a su victoria. Mientras se conocían este miércoles los detalles de la resolución, en la que Gustavo Petro ordena a las autoridades utilizar un lenguaje de respeto y desescalamiento del conflicto con el ELN, sale a la luz un fallo judicial que confirma la participación de guerrilleros de las disidencias de las FARC, uno vinculado con el ELN en las protestas violentas de 2019 contra el gobierno de Iván Duque, columna de José Gregorio Martínez para Pan Ampós. Dos noticias relacionadas con grupos guerrilleros acaparan titulares este miércoles en la prensa colombiana. Por un lado, se conocieron detalles de una resolución en la que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a la Fuerza Pública bajar el tono del conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional . Por el otro, un fallo judicial reveló que las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estuvieron detrás de los hechos mandálicos ocurridos en el país en noviembre de 2019, en el marco del primer intento de paro para desestabilizar el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Lo primero que habría que aclarar es que FARC, ELN y ciencias son lo mismo. Se trata de grupos criminales que se financian con recursos del narcotráfico y comparten supuestas ideologías de izquierda por el solo hecho de que desde este espacio político no se les combate. Para muestra un voto, y es que con la excusa de la búsqueda de la paz total, el gobierno izquierdista de Gustavo Petro pidió a todas las autoridades utilizar el lenguaje de respeto y de desescalamiento del conflicto con el ELN para facilitar las negociaciones, haciendo a un lado los ataques y secuestros que esta arcobierilla sigue cometiendo. En el marco del acuerdo de cese al fuego bilateral nacional y temporal pactado entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional , decretado mediante el Decreto 11-17 del 5 de julio de 2023, las partes acordaron que usarán entre sí un lenguaje respetuoso. En virtud de lo anterior se ordenan las autoridades del Gobierno Nacional a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán el lenguaje de desescalamiento del conflicto armado, señala el artículo 3 de la mencionada resolución. Las disidencias de las FARC detrás del vandalismo A las pocas horas circuló la información que confirma que las disidencias de las FARC reclutaban a jóvenes y les daban instrucciones a través de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp y Facebook durante el llamado estallido social de noviembre de 2019 para quemar estaciones del sistema de transporte Transmilenio de Bogotá y comandos de atención inmediata a la policía conocidos como CAI. Esa aseveración se desprende de un fallo judicial de 85 páginas divulgado por Caracol Radio, en el que se incluye no sólo una condena a cuatro jóvenes por participar en estos hechos vandálicos, sino también especificaciones sobre la forma de actuar del Estado Mayor Central, grupo de disidencias dirigidos por alias Iván Bortisco. Y es que los sentenciados a penas de prisión que van de 18 a 20 años por delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, violencia contra el servidor público, daño en bien ajeno y perturbación de vida pública formaban parte del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez de las FARC, según se demostró en el juicio. EL ELN EN LA SEGUNDA LÍNEA Además, uno de los condenados tenía vínculos con EL ELN y expresó su disposición a contactar a sus amigos de esta guerrilla para intensificar las protestas, según señala el documento. La intención de desestabilizar el gobierno de Duque era clara. En el fallo se menciona que los condenados buscaban prolongar las marchas y actos vandálicos de manera indefinida, reclutando jóvenes en universidades y creando un colectivo jurídico con el fin de desacreditar a la fuerza pública. Si bien desde la izquierda han acusado a Iván Duque de acabar con la paz por haber roto las negociaciones con el ELN, no hay que olvidar que esta narcoguerrilla se negó a liberar a los secuestrados y como un acto más de desestabilización contra el gobierno, en enero de 2019 cometió el sangriento atentado a la escuela de cadetes general Santander en Bogotá, que dejó 23 muertos, incluido el atacante. Con razón tanta generosidad, el expresidente Iván Duque, quien padeció esta remitida durante su mandato, no dejó pasar por debajo de la mesa esta decisión judicial que ratifica lo que advertía desde el Ejecutivo. Los beneficiarios de la paz total detrás del terrorismo urbano para desestabilizar la democracia, escribió en su cuenta de Twitter. Llama la atención la frase que agrega al exmandatario, con razón tanta generosidad. Muy probablemente se refería a la resolución del gobierno de Petro, en lo que ordena bajar el tono contra la guerrilla del ELN o a la promesa de campaña del actual mandatario de liberar a los integrantes de la primera línea que están tras las regas por participar en actos vandálicos, y volvieron a las calles dos años después. Si bien el fallo judicial hacía referencia al estallido social de 2019, año en que se registraron hechos similares en Chile y Ecuador, los mismos promotores de esas manifestaciones volvieron a llamar a las calles en abril de 2021, para dar inicio a un paro contra Iván Duque que duró más de dos meses y le sirvió a la izquierda para debilitar al gobierno. No se puede olvidar que Gustavo Petro fue uno de los dirigentes políticos que, asumiéndose como líder de la oposición, aupó a los manifestantes a continuar en las calles y, en medio de la pandemia, amenazó al Ejecutivo con aglomeraciones de gente, si no retiraban la reforma tributaria que desató las protestas. Y aunque Duque cedió al chantaje y retiró a los cinco días al proyecto, tanto Petro como el resto de los promotores del paro agregaron otros recamos a su lista de exigencias para justificar la extensión de las manifestaciones, que en muchos casos también se tornaron violentas. ¿Estuvieron las guerrillas de las FARC y la ELN también detrás del paro de 2021, que catapultó la imagen de Petro para las presidenciales? Es muy probable.